¡Pues! ¡Crees Chems aquí con un nuevo video para el canal! Y en este momento me están, me van a encontrar wey Parabéticamente, viendo que unos fantasmitas wey Unos fantasmitas conejos, y bueno, el día de hoy Eh, bueno, antes de, gente, antes de todo Suscríbanse gente, la gente que no, bueno, la gente nueva que está viendo el video Tío, que se suscriban súper rápido porque Ya estamos en una súper sorpresa, si así es un afortunado Tío, te toca algún día, y también a la gente Los coditos de corazón, dejen su poderoso like Claro que sí, así como van a pillar tío, medio de Cazar fantasmas tío, porque quiero conectar tío unas Unas pequeñas, unas pequeñas caramelos para poder comprar Una mascota, aunque sea del conejito, sabes ¡Oh, perfecto! Ya llegó el jefe final compañero, ¡no! ¡Hala tío! Pero bueno gente El día de hoy no vengo para jugar esto O sea, el día de hoy vengo para una noticia muy importante Que es, que ya vamos a tener grupo tío En, bueno, en el canal de Levotop El grupo que se va a llamar, ¿cómo la voy a llamar tío? No sé, no me sé, no se me acuerdo de un nombre Tío, a ver, creo que la voy a llamar Levotop oficial o algo así Levotop oficial, y en la descripción algo de, ¡hala wey! Pero tengo que conseguir tío, para conseguir tío los coditos Y que el día no sea muy corto tío Vamos a conseguir tío más caramelos A ver, por acá, por acá no me pilla, por acá no me pilla Perfecto, por acá no me pilla Pero mira que rata ¿Quién me empujó? ¿Quién fue la rata que me empujó? Voy a tratar de esa cosa Puedo empujar a la gente, ¿eh? Porque hay sentido que alguien me ha empujado Me ha empujado, me ha empujado Hay una rata que me ha empujado tío Madre mía, pero que racha estoy teniendo tío No me, ni siquiera me puedo sacar tío Suspcionalo, suspcionalo Ya le falta muy poco tío, solo tengo mil puntos No voy a conseguir muchos caramelos tío Aunque sea, voy a conseguir 120, aunque sea nos van a dar Ya lo están suspcionando casi completamente todo Yo estoy 88% prácticamente Madre mía, madre mía Me dejan cada vez más congelado tío Y se acabó tío, lo mataron Ah no, 204, bueno, fue algo bueno, ¿sabes? Ya tenemos 3251 caramelos, así que Ahora sí gente, vamos a lo que venimos en este vídeo Vamos, entramos Ya estamos gente, ahora sí vamos a crear el poder de sus grupos tío Grupos, ¿dónde se pone para crear grupos? Acá está, crear grupos, bueno, si estoy en grupo de Robney, claro que sí Número grupo, vamos a ponerle Levotop, Levotop oficial, ¿no? Levotop oficial Oficiales con doble, con doble F o normal Sí, vamos a ponerle Levotop oficial como está así en español Tío, descripción Uf, güey, en esto siempre me pienso mucho, mucho Porque no sé prácticamente, no sé qué poner en descripción tío Hasta me lo pensé mucho para poner en descripción tío en YouTube, güey Así que vamos a ponerle algo ¿En qué lo ponemos? ¿Qué tal? Bueno, pero, normal, con letra normal ¿Qué tal coditos, coditos, coditos de corazón? ¿Qué tal coditos de corazón? ¿Qué más puedo poner? ¿Qué tal coditos de corazón? Y yo sé, a ver, por su grupo de Levotop ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabes qué? Mejor lo pongo todo en mayúscula Coditos de corazón Vamos a poner, vamos a poner corazones Voy a poner, voy a buscar tío acá de Mojiz Voy a buscar el Mojiz Acá está el Mojiz Voy a poner corazones, corazones morados Voy a poner acá así Pum, 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 pum ¿Qué tal coditos de corazón? Bienvenidos sean al grupo de Levotop Dos horas después Vamos a poner rangos Creo que se pone rangos o no Uf, una imagen tío Uf, no tenía que preparar una imagen Pues voy a poner una imagen tío que ya tenía acá, ¿ok? A ver, esta imagen no tío ¿Por qué pongo esta imagen tío? Voy a buscar que preparar otra imagen tío en Photoshop Porque no tenía una imagen preparada tío para esto Madre mía, yo güey Nunca preparo nada güey Ahora sí gente, ya tengo preparada la imagen tío Ahora sí, ya la encontré Ahí está, esa es la imagen Yo creo que sí, ¿no? Está súper, súper chida güey Creo que he investigado Ya hay algo de rangos gente Así que vamos a poner, supongo que acá rangos, ¿no? Poner rangos, rangos ¿Cuántos rangos habrá tío? No sé la verdad No sé si hay tantos rangos Bueno, ahora sí, los rangos tío Como dijo el compañero Ninja Estelar Y yo también dije la idea Bueno, yo acepté prácticamente la idea Dije, ¿por qué no puede ser esa idea, no? Vamos a ver, puede ser Primero el rango que dijimos Primero el rango va a ser Bueno, el rango, el normal Que creo que solo es mío Voy a poner el levo top Levo top, acá, acá, espacio Ahí está, perfecto Va a ser otro rango que va a ser Ahora sí, rangos Levo top Y después va a ser Codito Codito, 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 codito ¿O qué? Codito, codito crudo Güey, qué mucha Está buena, está buena Codito crudo Codito precocido Codizo ¿Qué, güey? ¿Qué es codizo, güey? ¿Qué es codizo? Legendario Ahí está, perfecto Codito legendario Ahí estamos, rangos Codito crudo Codito precocido Codito cocido Codito legendario Ahí está Ahora sí, quiero comprarme Por favor Por favor Oh Lo tenemos, gente Lo tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es la descripción? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todo está mal? Igual no sería todo, gente Prácticamente No sé, no sé la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No carga la imagen todavía aún? La imagen del grupo No lo sé Pero ya Yo veré Cómo lo configuro todo Y muchas cosas, güey Así que, güey, gente Bueno Vamos a poder hacer muchas cosas, tío En el grupo Voy a poder, no sé Voy a hacer muchas cosas, tío Voy a hacer muchas, muchas cosas, tío Bueno, no sé Prácticamente nada Que se hace en un grupo Pero Entonces que ya tenemos Un grupo acá En el canal, tío Así que, bueno Esto fue el video, tío Bueno, gente Hasta aquí quedó el video de hoy Deja tu poderoso like Si ahora estás súper feliz De hacer un codito crudo Un codito Bueno, sí Porque todo se comenzó con un codito crudo Bueno, yo no Yo tengo el poder de ser levo todo mismo Y bueno, gente Hasta aquí el video Yo me voy Este fue otro video de Roblox Y nos vemos Hasta el próximo video Bye